Vamos con la última partida a ver qué tal sale Vamos a agarrar mejoradores de chaleco Ahí a los panas A ver, qué será bueno, darles desde aquí con un Franklin A ver qué tal, a ver qué tal Hay que bajarle los 150 Ahí, un minuto, un minuto Y empezar Y aquí va a estar, aquí está adentro, aquí está adentro Ahí está el otro, ahí está el otro enfrente Si se puede, que sea, o sea Lo que sea en primer lugar A huevo A huevo Un 12 nomás